Marcelo Jorge Noto. Y claro, veo venir tu pregunta. Ahora mismo te estás preguntando ¿y este quién coño es? Marcelo Noto es un wannabe terraplanista que quiso revolucionar el mundo con sus maravillosas fórmulas matemáticas y sus teorías sobre la navegación ortodromica. Tema que no me interesaba más mínimo, así que tampoco lo he seguido muy en profundidad. Pero sí os puedo enseñar parte del maravilloso trabajo de Noto. Como por ejemplo, sus maravillosas e infalibles fórmulas matemáticas como esta. Siempre podemos sacar el perímetro de la circunferencia usando la fórmula R al cuadrado. Básicamente este meme explica su teoría, lo que obviamente le ha valido toda una lluvia de memes de todo tipo riéndose de sus teorías absolutamente ridículas. Y claro, Noto de repente se ha encontrado por un lado con los fact checkers desmontando y refutando absolutamente todas las tonterías que estaba diciendo y por el otro que sus propios compañeros terraplanistas le estaban diciendo, cállate, nos estás haciendo daño. Hasta llegar a un punto en el que el profe Noto borra todos sus vídeos sobre terraplanismo y se dedica a hablar de otros temas. Y ahí es donde entro yo. Noto subí hace unos días un vídeo hablando sobre el espacio. Y bueno, ya sabéis que es un poco mi tema, así que miré el vídeo. Y me dieron ganas de darle un aplauso. En la cara. Con una silla. Otra cosa interesante que hay que decir de Noto es que por un lado no le gusta que la gente insulte. Insulto no lo permito yo. Ni a mí ni a cualquiera que piense diferente. Esa gente tendría que estar en un psiquiatra. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Dejemos claro una cosa. No tengo absolutamente nada personal contra él. Pero si vas a hablar del espacio, más te vale hacerlo bien. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver su vídeo y refutar todos los argumentos que dice que son erróneos. Y que quede claro que sé perfectamente que lo has leído Noto. Porque mi comentario se escribió hace 18 horas. Este se escribió hace 13 y a este le has dado un corazoncito. Así que lo has leído. Y en un canal con 2530 suscriptores te da perfectamente tiempo a leer todos los comentarios de todo el mundo. Lo sé por experiencia. Así que puesto que tu vídeo sigue ahí y que no has publicado nada para desmentirte, he de suponer que asumes tu estupidez. Y que me gusta que lo personal no tenga absolutamente nada contra ti, Noto. Ni siquiera pienso que estés haciéndolo por maldad. No creo que estés mintiendo. Simple y llanamente estás realmente convencido de que esto es así. Así que quizás es el momento de sacarte un poquito de tus errores como ya se hizo en el pasado con tus otras teorías. Así que sin más dilación pasemos al vídeo. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Hoy voy a hablar un poquito acerca del viaje histórico que realizó el Apolo 11 partiendo de la Tierra y llegando a la Luna. Perfecto, es un poco mi tema favorito. Fue en el año... Fue el... Creo que aterrizó el 20 de junio de 1969. Noto, esto es tan fácil como ir a Google. ¿Cuándo aterrizó Apolo 11? 24 de julio de 1969. ¡Hala, arreglado! Mira que era fácil. Así que esa tecnología brillante que permitió al hombre hacer esa proeza realmente quedó en la historia por los siglos de los siglos. Si queréis saber más sobre esa tecnología maravillosa que nos llevó a la Luna, os recomiendo que vayáis a este vídeo que os pongo aquí para descubrir un poco cómo se construyó el Saturno 5 y para que veáis imágenes de la época, de la construcción de cada elemento. ¡Uf! Voy a dar un poco más de velocidad porque me está rayando. La velocidad de escape es una fórmula... Se saca con una fórmula muy sencilla que dice la raíz cuadrada de 2 por la constante gravitacional por la masa, en este caso de la Tierra o de la Luna, sobre el radio, ¿sí? De la Tierra o de la Luna, valga la redundancia. A ver, lo que no te explica es mayoritariamente correcto, ¿vale? Es esta fórmula que tenéis aquí. Es básicamente, si coges un objeto, empiezas a dar vueltas. Aquí podemos decir que el objeto está en equilibrio, porque es el problema sobre sí mismo. Si yo cojo un objeto y le doy vueltas y no llega a efectuar una vuelta completa, como veis, quiere decir que el vector de la gravedad es más fuerte que el vector de la fuerza centrífuga. Si lo consigo mantener dando vueltas completas, como estáis viendo aquí, básicamente sería el equivalente de una órbita. Si acelerar lo bastante como para que la fuerza centrífuga sea mayor que la fuerza centrípeta, lo que acaba ocurriendo, es eso. Ese momento es la velocidad de escape. Vamos a darle un check en este punto. Pero tranquilos que no hemos acabado. Esa velocidad de escape de la Tierra, el Apolo 11 tuvo que ir a una velocidad más o menos, ¿no? Porque habría que hacer cálculos más finos, pero alrededor de 40.000 kilómetros por hora. Este resultado también es correcto. Así que, otro check. Exurcando los cielos a esa velocidad. Aparte, el ángulo que tienen que atravesar la ionófera tiene que ser un ángulo especial para que el material resista, ¿no? Esto no es cierto. Esto es cierto solo en la reentrada. Cuando uno va a hacer una reentrada en la atmósfera, tiene que hacer un ángulo preciso porque básicamente es como tirarse al agua. De hecho, se han visto casos de un meteoro que debería haber impactado contra la Tierra, pero debido al ángulo y a la velocidad que llevaba, acabó rebotando en la atmósfera como las piedras que rebotan encima de un lago. Así que lo que dice es cierto, pero no en el despegue. Vamos a darle medio check. Ahora bien, una vez que ese supercohete llegaba a la luna... El cohete no llega a la luna. Lo sabemos, ¿verdad? Sigamos. Los supercohetes tenían esa potencia impresionante para detener al cohete y... En realidad no tenían tanta potencia. Esto ya lo he visto un poco en el primer episodio que se dice sobre el Saturno 5, que es el cohete que nos afecta en este caso. Básicamente tenéis la primera etapa, que sería todo este trozo... Nunca se hace esto. Básicamente tenéis la primera etapa, que sería este trozo de aquí, que tiene una potencia descomunal. Sí, brutal. Luego tenéis este trocito de aquí, que sería el intertanque. Aquí tenéis la segunda etapa, que básicamente tiene cinco motores J2, motores de hidrógeno, de los que os hablaré un poco más adelante. Más adelante, quiero decir, en otro vídeo. Esto de aquí sería la etapa que se ocupa de la inyección traslunar, es decir, la que aporta la energía para ir hasta la luna. Y luego tendríamos esto de aquí, que es el módulo realmente que viaja a la luna, el módulo de mando y servicio. Aquí tenéis la tobera y aquí dentro están todos los componentes que se ocupan de la supervivencia del equipaje, etc, etc, etc. Bueno, en esta imagen le faltaría el último módulo, que va aquí arriba, que sería el aterrizador, del cual hablaremos más adelante. Pero sí, tampoco es que fuera muy potente, que no os engañe el tamaño de la tobera. La tobera es muy grande porque necesitas que en el vacío todo el flujo se dirija hacia atrás, en lugar de abrirse en todas direcciones, que es lo que tendría tendencia de hacer, por lo que perderías eficacia. Lo que pasa es que esta nave realmente es ridículamente pequeña, ridículamente ligera, y en el vacío realmente moverse no es un problema, es extremadamente sencillo. El problema es salir de la atmósfera terrestre y salir del campo gravitatorio de la Tierra. Una vez que ya está en órbita baja, ha recorrido el 80% del camino hacia cualquier sitio. Bien, vamos a ver entonces cómo era esa tecnología. Bueno, acá está cuando al unizón, acá cuando salió, fíjense, este cohete, este cohete, ¿sí? Este cohete iba a una velocidad infernal. Acá vimos al Apolo 11 cuando está entrando a la Luna, debe ser esto. Lo primero que hay que ver es y felicitar al astronauta que sacó esta foto, vaya a saber de dónde. Que yo sepa, hubo una sola nave espacial. Ah, pero por ahí había otro y no nos dijeron, no nos contaron. Bueno, acá está la Tierra. Vale, hablemos de esta foto. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo en esta foto? Bueno, en esta foto lo que estamos viendo es la etapa de ascenso del módulo lunar. Es decir, ya sabéis que el módulo lunar tiene unas bonitas patas de araña, una base gorda y una especie de patas de araña, que no veis en esta foto. ¿Por qué? Porque están en la Luna. Esto es el módulo de ascenso. ¿Y quién hizo la foto? A ver, noto. Vamos a contar cómo un barrio es ese, vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. Tres astronautas van a la Luna. Dos bajan a la Luna. ¿Dónde se queda el astronauta que queda? Pues obviamente en toda la parte que no ha bajado a la Luna. Exactamente lo que hemos visto antes. Era complicado pensar en esto, ¿eh, noto? Era realmente complicado pensar en esto. Pero bueno, sí vamos a ver qué tontería nos dice ahora. Bueno, acá están caminando, acá hay la famosa huella. Algo impresionante, ¿no? Es una tecnología que, lástima que se perdió, ¿no? Esa tecnología ya se perdió. Pero bueno, sí... El argumento de... ¿Cómo? No podemos ir a Luna porque se perdió la tecnología. ¿Cómo se perdió la tecnología? Hablemos de pérdidas de tecnología. Y para esto voy a tener que hablaros un poco de cómo funciona la fabricación aeronáutica. Incluso a día de hoy la fabricación de aviones, incluso de aviones comerciales, se hace a mano. Es decir, tenemos artesanos y están catalogados como artesanos que se dedican a la fabricación de aviones. Son carpinteros metálicos. Y cada avión tiene sus pequeñas particularidades que no están reflejadas en los planos. Veréis, normalmente los planos son diseñados por un equipo de ingenieros que van a coger, van a dibujar el avión. Y el avión está súper guay, respeta un montón de cargas, de fuerzas, de tal y de cual. El avión es cojonudo. Solo que tiene el pequeño problema de que cuando intentas montarlo resulta que no se puede. Así que los montadores aeronáuticos tienen que usar pequeñas triquiñuelas que hacen que la fabricación y el montaje sea ligeramente más sencillo. Este tipo de operaciones no afecta a la seguridad del avión porque los aviones se fabrican con unos márgenes de seguridad enormes. Pero este tipo de pequeñas técnicas son técnicas que conoce el montador que lo hace, el artesano que lo fabrica. Y obviamente si este artesano se jubila o se intenta recrear un avión dentro de 60 años y que el artesano ya se ha jubilado o se ha muerto, este tipo de pequeñas técnicas, pequeñas astucias se pierden. Obviamente la astucia escrita en un cuaderno de taller lleno de grasa no pasa a la documentación final del avión. Bueno, pues con los juguetes pasa exactamente lo mismo. Los fabricantes de los distintos elementos, porque no olvidemos, la NASA no fabrica cohetes, la NASA hace volar cohetes. Los fabricantes fueron otras empresas como Boeing, Lockheed Martin, etc. Son empresas aeronáuticas que fabrican piezas de cohete y que obviamente tienen empleados que montan estos cohetes. Y teniendo en cuenta que el más mínimo cambio en cualquier elemento en aeronáutica lleva meses de validación, muchas veces el ingeniero de planta, el que está en la planta con los operarios, va a mirar la cosa, va a hacer un cálculo así a bote pronto y va a decir ¡Eh! Esto pasa. Y se va a aplicar el cambio sin que quede reflejado en ningún sitio. ¿Queréis un ejemplo más en tierra? Os lo doy. Hace unos años yo estaba trabajando en un taller de mecánica de coches de una marca que no os voy a decir cuál era. El procedimiento para cambiar algo tan chorra como el filtro de humedad del aire acondicionado era una verdadera pesadilla. Era un proceso largo que implicaba desmontar la mitad del coche y que los tiempos de reparación que nos daba la marca eran tan pequeños que era absolutamente imposible llevar a cabo la operación en el tiempo. ¿Cuál fue la solución? Quitar un embellecedor, hacer un taladro así de grande en una pieza, pasar el filtro y poner el embellecedor encima y ojos que no ven, corazón que no siente. Resultado, podíamos realizar la reparación en los 30 minutos que la marca nos daba para realizar ese trabajo. En lugar de la hora y media que duraba realmente. ¿Este proceso está validado por la marca y por los ingenieros? Obviamente no, pero era la única manera de realizar el trabajo en el tiempo asignado. Bueno, pues en aeronáutica pasa exactamente lo mismo. Los elementos aeronáuticos se fabrican a mano, uno por uno. Solamente el motor F1 tenía más de 10.000 piezas. 10.000 piezas que había que montar, ensamblar, ajustar a mano. Obviamente la persona que monta este tipo de elementos tiene un montón de pequeñas astucias y pequeños secretos para hacer que este proceso se pueda realizar. Si esa persona muere o se jubila, ya no puedes hacerlo. Y es esta tecnología la que se ha perdido. La tecnología del artesano. Es el artesano el que ya no está en el sistema. ¿Quiere decir esto que a día de hoy no podríamos construir un Saturno V? Claro, mete dinero, mete millones y podremos construir un Saturno V. Porque obviamente los planos originales, la NASA los ha guardado todos. Todo está guardado. Todo está documentado. El problema es que no hay dinero para hacerlo. Y de todas maneras hay un segundo problema y es la obsolescencia tecnológica de un cohete de los años 60. Las tecnologías de fabricación, de soldadura, de materiales de los años 60 no son las mismas que a día de hoy. A día de hoy podrías construir ese motor de 10.000 piezas con 500. ¿Por qué? Pues porque coges una impresora de metales en 3D y fabricas una placa de inyección de una sola pieza en lugar de las 2.000 que ocupaba. Que de hecho es como funciona a día de hoy la fabricación de motores. SpaceX, por ejemplo, trabaja con impresoras 3D para fabricar la mayor parte de los motores. Que serían extremadamente complicados de fabricar de otra manera y requeriría un montón de piezas distintas. Y ya sabéis además que cuantas más piezas haya, más probabilidades de que algo falle. Así que no. La tecnología para fabricar este cohete, para fabricar el Saturno V, la tenemos perfectamente. El Saturno V y cualquier otro cohete. Toda la documentación está guardada. Podemos replicar cualquier cosa. El problema es que habría que adaptarla a la tecnología actual. Dicho de otro modo, ¿conocéis algún técnico electrónico que a día de hoy fuese capaz de construir una radio de válvulas? ¿O alguien que sepa reparar una radio de válvulas? No. La gente que lo hacía murió hace 20 años. Es tecnología obsoleta. Pues con estos cohetes pasa exactamente lo mismo. De hecho, joder. Vete a una fábrica de Ford a día de hoy y diréis que te fabriquen un Ford T. Y se reirán en tu cara porque no lo van a hacer. No pueden hacerlo. No así. Directamente requeriría una gran inversión de dinero para poder tener el equipamiento necesario para construir un Ford T. Así que no. Tecnología. Tenemos mejor tecnología de la que teníamos entonces. El problema es que habría que adaptarla y eso es básicamente hacer un cohete desde cero. Por lo tanto, haces cohetes desde cero. A mí esa nave me hace acordar a baterías de cocina. ¿Por qué no piensa en una nave y se piensa en el Enterprise? Claro, uno piensa en una nave espacial y piensa en ciencia ficción. Ya, pero es que la ciencia ficción y la realidad a veces no. Pero la tecnología fue impresionante. Se perdió porque aunque ustedes no lo crean, lo deben haber anotado en una agenda que se debe haber traspapelado con toda la tecnología para alcanzar esas velocidades. Este punto ya lo he explicado, así que voy a pasar para adelante. Sin embargo, si hubiese evolucionado naturalmente, como evolucionó toda la tecnología, hoy por hoy los viajes, por lo menos dentro del sistema solar, tendrían que ser habituales. De hecho, aquí tienes razón. En realidad había un programa, se llamaba el programa Constellation. Era un programa que implicaba dos cohetes bastante potentes basados en la tecnología del transportador espacial que deberían habernos servido para construir una base en la Luna en primer lugar y misiones tripuladas a Marte acto seguido. El problema fue que Obama consideró que era una pérdida de dinero enorme, así que decidió anular el programa y lo único que sobrevivió fue el SLS, que es un poco el hermano pequeño y torpe del cohete Ares. De hecho, el programa Artemis, que está poniéndose en marcha ahora mismo, básicamente es la versión del chino del programa Constellation. Esta foto es increíble, ¿no? Esta foto es real. Queda en el criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Pueda llegar a pensar que esto no es una imagen armada. Fíjense que acá no se ven estrellas. ¡Ay, Dios mío! Si queréis saber lo de las estrellas, os dirijo al episodio que hice hablando sobre el estafador de Naob, pero bueno, os hago un pequeño resumen aquí. Y de hecho, para ello voy a usar directamente la cámara que tengo aquí. Os lo voy a explicar con estas fotos. Si yo pongo un objeto que está recibiendo demasiada luz, como sería el caso aquí, ¿veis la foto de abajo? No podéis verlas. Sin embargo, si yo ajusto el contraste, la foto aparece, a pesar de la cantidad de luz que está recibiendo. También puedo jugar sobre la luminosidad, puedo hacer varias cosas. ¿Veis que la foto de repente se ven bien? Sin embargo, a mí, que recibo menos luz, de repente me veis mucho menos claro. ¿Veis? Si vuelvo a los niveles en los que a mí me veis bien, de repente las fotos dejan de verse bien. Ya no veis nada. ¿Veis? Si cambio la luz, ahí están las fotos. Pero a mí me perdéis. Esto lo hacen las cámaras normalmente automáticamente. La cámara del móvil os hace esto. Si hacéis una foto de algo blanco, muy grande en primer plano, primero la cámara tendrá ciertos problemas para encontrar el autofocus. Y aparte, veréis que todo el fondo se vuelve mucho más oscuro. Lo de las estrellas no es más que si ajusto la luz que recibe la cámara para que se vea bien, claramente, con detalle, al astronauta vestido de blanco, con la luz del sol, pegándole de cara. Obviamente, las pequeñas lucecitas que quedan en el fondo dejan de verse. Y de hecho, aquí tenéis fotos de las estrellas tomadas del espacio. Mirad qué belleza. Pero, ¿qué ocurre? Esto que está aquí es la ISS. Son módulos de la ISS en primer plano que apenas se están viendo. Lo único que se ve es este plato grande. Pero todo lo que está allí, en esa zona, no lo veis. Sabéis que está ahí porque las estrellas se están cortando. Es decir, ahí hay algo y no lo estáis viendo. No veis el detalle. En este lado pasa lo mismo. Aquí tenéis módulos que no veis en detalle. Sin embargo, cuando llega el amanecer, como es aquí, una mínima luz os permite ya ver los objetos que están delante. Es como esta foto. No podéis ver estrellas si tenéis el sol pegando de cara. Y de hecho, es muy simple. ¿Veis estrellas de día? Las estrellas siguen ahí, no las veis. Mirad este vídeo. Si os fijáis, aquí estáis viendo estrellas y no veis nada de la Tierra. Esto de aquí es la Tierra y no se ve. Pero cuando llega el sol y empieza a amanecer, mira lo que ha pasado a las estrellas. Todo va bien. Todavía conseguimos apreciar estrellas. Pero la luz cada vez nos ciega más y más y más. Hasta que el sol sale totalmente y la cámara no es capaz de asumirlo. La cámara no puede estar tan abierta que sea capaz de captar la luz de las estrellas, que es extremadamente débil al mismo tiempo que tiene el sol pegándole en la cara. Pero como ya os digo, eso os lo explico en el vídeo que hice hablando sobre Nao. Lo tenéis ahí, lo tenéis en descripción. Vais y lo veis. ¿De acuerdo? Sigamos con esto. Hay otra, por ejemplo, la imagen que yo tengo atrás. Acá se ven las estrellas. Y esta imagen que tengo atrás también dicen que es real. Claro, la imagen es real. Ahí está. Lo que no sé si será real es la fotografía. Yo no creo que sea real. Es decir, la imagen de la Tierra es real. La imagen del cielo seguramente también sea real. Pero probablemente están tomadas en momentos distintos y luego se ha hecho un montaje. O han tenido tratamientos de luz totalmente diferentes. Es decir, obviamente en esta imagen ha tenido que aplicarse un poquito de Photoshop para conseguir este resultado. Ya habéis visto lo que os he enseñado antes. Para que se vean las estrellas, ya habéis visto con qué color se ve la Tierra. Muy mal. Así que se requiere un poquito de trabajo de postproducción para conseguir, básicamente, iluminar correctamente ambas zonas del cielo y equilibrarlas. Así que la imagen es real. Las fotos de las que sale son reales. La imagen en sí misma es un montaje. Pero es un montaje de imágenes reales. Ven, fíjense acá. Acá no hay estrellas. Y el firmamento tendría que estar lleno de estrellas. Porque acá no hay luz artificial, no hay nada. Esto es la Luna. Ya hemos hablado de esto. Next. Miren lo que es. Realmente es increíble, ¿no? Ni la morfología da una sensación de penetración en la atmósfera. Parece que... Totalmente lógico porque no tenía que penetrar en la atmósfera. De hecho, el aterrizador, que lo tienes aquí, iba camuflado dentro de la cofia del cohete. Para que no sufriera precisamente con la atmósfera. Porque era extremadamente delicado. Esta parte de aquí sí que se encontraba expuesta al exterior porque estaba hecha para eso. Que no tiene ningún... ¿Cómo puedo decir? Ningún efecto de hidrodinámico. Que eso sea... Hidrodinámico. Porque esto es un submarino. Pero bueno, son solo las cosas que tenemos que creer porque están en los libros y no se cuestiona, ¿no? Sí, se pueden cuestionar. Pero si las cuestionas, cuestionalas correctamente, noto. Te vas a buscar la información. Te vas a buscar la cantidad de documentación que hay al respecto. Vete a ver las fotos originales que echas en los años 60 o incluso los años 50. Donde no había posibilidad de hacer una edición. Y además, la NASA publica una gran cantidad. No todo, obviamente. No pueden hacer público todo porque sería extremadamente peligroso en según qué casos. Pero tienen una gran cantidad de documentación publicada. De hecho, yo mismo tengo aquí un montón de información que os puedo enseñar. Mirad. Estos son los documentos de ingeniería espacial que tengo yo. Inestabilidad en los cohetes de combustible líquido. Manual técnico del F-1. Manual técnico del H-1. Inyectores de cohetes de combustible líquido. El manual suplementario del motor F-1. Informes de emisión. Y créeme que cuando te pones a ver este tipo de documentos. Que tiene 657 páginas. Cuando te pones a ver este tipo de documentos. Te das cuenta de hasta qué punto puede llegar a ser puntilloso y complicado de leer. Es decir, son manuales técnicos extremadamente complejos. Los que te describen una cantidad de detalles tan nimios. Que es técnicamente imposible que alguien se lo haya inventado. Simplemente para hacer una especie de farsa. Que es lo que estás insinuando con tu vídeo. Noto. Por mucho que quieras ponerte en plan. Sí, es increíble lo que hacían y tal. ¿Qué te crees? ¿Que no estamos pillando la ironía? Y repito. Estos son solo algunos de los documentos que he ido pillando hasta ahora. Hay muchísimos más que aún no he descargado. Y de aquí es de donde sale información para los vídeos que os hago. De leerme este tipo de manuales. En los que te hablan de inyectores. Hala, toma. Y toda esta información está disponible. Y todos los artículos científicos están disponibles. Lo que pasa, querido amigo, noto. Es que es muy fácil hacer un vídeo de mierda como el que acabas de hacer. Hablando sin saber. Y además que es extremadamente curioso. Estabas en el mismo grupo de Telegram que yo. Si tenías alguna duda, podrías habermelo preguntado. ¿Por qué no lo has hecho? Así que yo creo que con lo que les mostré. Con todas estas imágenes. Uno prácticamente puede estar convencido de que vivimos en una esfera. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Imágenes reales desde el espacio. Ya verás. Bueno, ven. Lo que le dije. Acá están las pruebas. Antes de que empiece a analizar imágenes. Entonces, vamos a hacer una cosa. Él ha escrito en Google imágenes reales desde el espacio. Así que él va a asumir inmediatamente que todas las imágenes que van a aparecer aquí van a ser imágenes reales sobre el espacio. Porque él ha puesto en la búsqueda imágenes reales desde el espacio. Así que obviamente la foto van a ser reales. Este es el nivel de investigación de un terraplanista. ¿De acuerdo? No va a verificar fuentes. No va a mirar estas direcciones de aquí para saber de dónde coño está viniendo la foto. No, 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 no. No, él ha puesto imágenes reales. Así que asumimos que son imágenes reales. Así que si encontramos CGI, la NASA nos miente. Acá están las pruebas. Miren qué lindo que se ve la Tierra desde el espacio. Miren este astronauta. Esta foto la podríamos bautizar con un nombre artístico, ¿no? El astronauta solitario. Vaya a saber quién le sacó la foto. Noto, ¿tú te crees que este hombre es Superman? Que ha subido hasta allá arriba él solo, sin una nave espacial. Tú puedes ser un ignorante, ¿vale? No hay ningún problema. Puedes ser un ignorante. Pero demostrar al mundo tu ignorancia diciendo esta clase de estupideces en público, te clasifica automáticamente como tonto. Porque ser ignorante no es malo. Bueno, la ignorancia se cura con sabiduría, con aprendizaje, con información. Pero mostrar tu estupidez diciendo esto, que acabas de decir ahora mismo, es que luego dirás, no, es que ¿por qué tienen que insultar? Porque eres tonto, tío. Es que eres tonto. Miren, ¿quién dijo que no? Que la Tierra no es redonda. Fíjense la curvatura bien marcada. Acá está menos marcada, acá se dobla más. Se ve que la fuerza gravitacional en esa zona hace que se arquee más. Noto. Diferentes objetivos de cámara consiguen diferentes resultados. Una cámara que englobe más ángulo, que tenga más ángulo de visión, forzosamente para meterlo dentro del tamaño de una foto cuadrada, lo que va a hacer es comprimir. Y si tienes una curvatura extremadamente ligera y que comprimes desde los bordes, lo que haces es crear una curvatura mayor. Esto es una cuestión del punto de vista de la cámara. Es una cuestión de lo que la cámara está intentando conseguir. Partimos de la base que esta, 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 esta imagen, todas estas cuatro al menos, todas han sido tomadas desde la ISS. Así que estamos hablando de aproximadamente la misma altura. Así que la curvatura debería ser más o menos la misma. Y esta de aquí, y esta de aquí, se han tomado desde lanzaderas espaciales, que es la nave que puso a este astronauta ahí para poder hacerle la foto. Pero os puedo enseñar un poquito de qué va esta historia de los ángulos de cámara y tal. Os lo enseño rápidamente. Mirad. Esto es lo que pasa en función del ángulo de cámara que estés utilizando. Mirad lo que está ocurriendo con el fondo, ¿de acuerdo? Es decir, de repente el horizonte, bueno el horizonte, la altura de la montaña varía con respecto a la farola. En función de qué lente estés utilizando. Pues bueno, esto ocurre también a lo ancho. Todas las cámaras tienen una deformación asociada. La cámara que estoy usando ahora mismo, por ejemplo, si me acerco mucho a ella, me va a deformar, me va a hacer mucho más ancho de lo que realmente soy. Y de hecho, no lo veis porque lo tengo cortado. Pero aquí en los bordes, la cámara está arqueada. De hecho, la elección del tipo de lente que utilizas en una cámara es una de esas decisiones que tiene que tomar un youtuber cuando empieza a grabar. Bueno, yo no porque estoy usando un móvil, pero si grabase con una Nikon o algo por el estilo, con una cámara reflex, tendría distintos objetivos que tendría que adaptar en función de si quiere hacer un plano general, un plano corto... En realidad, todo fabuloso. Esto que es una nebulosa debe ser, ¿no? Ya de entrada, ¿son reales las imágenes del universo? Geo... ¿Qué coño pone ahí? Geoenciclopedia.com Es decir, puente... Esa... Y ya está. Acá debe haber también agujeros negros, ¿no? A ver... ¿Qué tiene que ver los agujeros negros? Agujeros negros real. Fíjense que va... Ahora, digo... Agujeros negros real. Y nos plantan ahí. Una y esa de allí, otra. Dos imágenes de Interestelar. Bueno, y este señor de aquí me parece a mí que no es un agujero negro tampoco, ¿eh? Esto tampoco es una imagen real. Esto no es una imagen real. Es decir, haber puesto la palabra real en la búsqueda de Google no implica que las imágenes vayan a ser reales. Colores que podría haber en el espacio justo lo van a hacer negro el agujero para que no se vea nada. Esto es tan estúpido como no vine a explicarlo. Os dejo... De hecho, os lo voy a poner otra vez para que podáis explayaros, que podáis reíros bien como te he visto. Digo, con todos los colores que podría haber en el espacio justo lo van a hacer negro el agujero para que no se vea nada. ¿Vale? Ya está. Ahí lo tenéis. De nada. Vais a saber a los millones de millones de millones de trillones de años luz que está, ¿no? Pues es fácil. Haz clic en el primer enlace y te dirá dónde está ese agujero negro. De hecho, vamos a hacerlo. Agujero negro real. Primera imagen real de la historia de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87. ¿Dónde está la galaxia M87? Aquí lo tenéis. 53 millones de años luz. ¿Ves qué fácil es verificar la información? Noto. Es muy fácil. Ya estabas aquí. Solo tenéis que venir aquí a hacer clic y después hacer un segundo clic y ya está. Y ya tenéis la información. ¿Por qué no ser preciso? Alguno me diría, bueno, anda, ahí está el agujero negro. Anda, sí, sí. Ahí está, anda, anda, anda a comprobar lo que existe. La gracia es que hemos comprobado que existe. Lo comprobamos cada vez que hay un eclipse. De hecho, es así como se verificó que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta. Durante un eclipse se verificó si la luz que venía desde los portes del Sol mostraba estrellas que no deberían mostrarse porque en teoría deberían estar ocultas detrás del eclipse. Y debido a la gravitación del Sol, esa luz se curva y nos permite ver objetos que estaban, digamos, detrás de la esquina. Y de hecho, ese es el efecto que estáis viendo aquí. Es luz deformada que la gran parte de esta luz no deberíamos poder verla porque debería estar detrás justo del agujero negro. Y se dobla. Y de hecho, esto se llama una lente gravitacional. Y la enastronomía se utiliza precisamente para ver objetos que no deberíamos ver normalmente. Esto, digasadamente, es un acto de fe, no es un acto de ciencia, ¿no? Puede que para ti sea un acto de fe, pero no es un acto de fe para los miles de astrónomos, los cientos de miles de astrónomos que hay en la Tierra, ¿vale? No es un acto de fe para los cientos de miles de astrofísicos que hay en la Tierra. No es un acto de fe para toda la gente que entiende los artículos científicos que salen con respecto a esto. Es decir, no es un acto de fe. Esto está más que contrastado, verificado y contrastado. Ah, fíjense. ¿Cuánto tarda en formarse un agujero negro? Y, no sé, todavía no se debe haber formado un reloj que cronometre tanta... Y se ha ido a poner en la única imagen, en la única imagen que es más falsa que el currículum de Erulanducci. Así se ve la primera imagen de un agujero negro en blogia. Ah, en blogia compres la página. Bueno, es algo infernal, ¿no? Miren acá. Esto es un agujero negro descompuesto. Es decir, vamos a ver, mirad estas imágenes que estáis viendo aquí. ¿De verdad alguien podría creer que estas imágenes son reales? Es decir, esto es una imagen interestelar. Esto es una interpretación de cómo se vería un agujero negro central de una galaxia. No es un agujero negro real. Esto no es un agujero negro real. Esto no sabemos ni lo que es. Es una imagen del cielo, pero no vemos qué. Esto es el ojo de Sauro. Esto no es una imagen real. Esto no sé ni lo que es. Espera, ¿esto me suena? Hostia, claro que me suena. Estas dos imágenes vienen de Star Trek. De Star Trek Deep Space Nine. Cuando se abría un portal que llevaba a otra parte de la galaxia. Había un agujero de gusano y este era el aspecto que tenía cuando se abría. ¿Vale? Pero claro. Eh. Era puesto agujero negro real. Así que vamos a imaginar que es real. Y si no lo es, es que la NASA miente. ¿Vale? Ese es el argumento, acordaos. Totalmente lógico. Y ya hemos acabado. Qué coñazo. Noto. Realmente creo que te crees lo que estás diciendo. Te crees que esto que estás diciendo es real, ¿vale? Debido al sesgo cognitivo tan enorme que tienes. Pero créeme, todo lo que has dicho se refuta en dos minutos, tío. Todo. Si tienes dudas, dímelo. Dímelo. Y lo hablamos. No hay ningún problema. Ya sea en un privado o en un directo. Bueno, el directo habrá que verlo. Pero si tienes dudas, dímelo. Todo esto se explica perfectamente en cuanto buscas poquito de información. Necesitas ayuda para aprender a buscar. Dímelo. Yo te ayudo. Pero, por amor de Dios, deja de publicar semejantes mierdas. Verifica la información. Verifica lo que estás diciendo. Y por mucho que intentes darle este rollito de irónico y tal. No, no pasa. Estás contando mierda. En fin. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y realmente necesitaba soltarme un poquito. El montaje de los vídeos del Saturno 5 me está llevando un tiempo loco. Me está costando un trabajo brutal a nivel de edición. Y creo que voy a cambiar el formato a la manera en la que estoy llevándolos a cabo. Probablemente os hagan más vídeos como este. Cogiendo argumentos de conspiranoicos locos. Y desmontándolos. Al menos los que tengan que ver con el espacio. En este formato que es como que mucho más rápido y mucho más fácil de hacer para mí. Que el rollo de fondo negro, etc. Que es engorroso. Si queréis más refutaciones, os voy a dejar un par de canales aquí abajo en la descripción. Unos cuantos para que vayáis a echarles un ojo. Y ahí tenéis todas las refutaciones habidas y por haber sobre la Tierra plana. Todas. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Activa la campanita de las narices. Que si no, YouTube no te avisa de que he publicado vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta entonces. Levanta la vista al cielo. Y sea astrofriki. A más ver.